Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Ah, sí, también se ha ido con 100 de pico. Muy bono eso. Está bien, está aquí en rosa. Me pone para el otro lado, ¿no? Se puso una Claymore debajo. Venga, sal de ahí, ratón. Vamos así debajo de aqua. El bandido. Hay un tío ahí. Hay un tío ahí. Sabía que si no matan a la Arub me iba a terminar matando. El bandido está en aqua. Sí. Aquí hay Mozzi debajo de aqua, en la sala debajo de aqua. Vale. Joder, casi. Hay dos más. Es que hay un tío ahí. Joder. Ah. El sábado hago directo temprano. Lo haré por la tarde, sí. ¿Algún chineno en la Red Bull? Ahora mismo no sé. Nada mal, que a esto le bañamos la Valkyria. Van a saltar ahora a los monos. Ahora. Está arriba el gollo. Uy, perdone. Tito tu drone, lo siento. Mierda. Uf. Soy idiota. Se me escapa la meluisi por cocina. El capitán. El gollo está arriba. Está subiendo, amigo. Sí, me ha asustado. Joder, chico, los macros esos. ¿Cómo yo enviar? Eh, Capricoyo enviar. Murió Goso. Murió Goso. Estamos en punto. No, desde detrás. Patio, patio, patio. Principal, sí. Entra en la posada. ¿Dónde está? Melusi, Melusi detrás del bar. En el bar. El bar. Ay, Dios. Madre mía, eso sí es super. Vale, planta, planta. Planta, planta, planta. Planta, planta. No está en Frenchy. Está por azul. Es un puto Shager. Ya, la has visto, la has visto. Ahí te estás en tu en medio, Laura. ¡No, tío! ¡Plan, no, no! 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 ¡Plan, no! ¡Plan, no! ¡Plan, no! ¡Plan, no! Doble de rosa. La puerta da doble. Rotación. Doble de rosa, creo. A ver. Aún no. Probaré a abrirle algo de pollo, tío. Le he dado hoy pollo y zanahoria y nada. ¿Cómo está el puto Drunk, tío? ¿Dónde está el Drunk, chavales? ¿Lo habéis visto? ¿Pollo es bueno? ¿Eh? Escuchan por aquí, tío, por la ventana. No sé, no se puede subir. Morí, te puto. Ahora tenéis que subir la cuenta de Enrique. Nah, me la ha dejado para que se la suba un poquito. Pero vamos, en este paso, como no haremos esta, no sé. Vienen por agua azul. Mierda, no sé dónde se han. Le he visto a uno. Maybe c4, David, por ahí por techos. Ojo, no paséis por la rotación. Otro más, otro más, dos, dos, dos más ahí. Dos en aqua, tiene un c4, David al techo. Cerca de la hatch, pero no en la hatch. Y el otro está en balcón. Y el otro en balcón, sí. Sí, sí. Te curo, te curo. Si te quedas quieta, te curo. Ahí. ¿Otro? ¿Otro? Eh, Sofía muerta. En aqua. Falta, eh, solo suelta IQ en aqua y uno fuera. Va. Una llana. Muerta, ascoa. No piques, no piques, no piques, Vladimir. Vladimir. Uh, pues sí, lo he llamado a un pampo de bueno. ¿Pitas a B-Wars? Sí. Uno por... Ya, es lo bueno de Disney. Uno por... Por... Por hookahs. Por hookahs. Sí, sledge. Hay un drone ahí abajo. Está dentro de hookahs, ¿no? Eh... Sí. Me ha matado. Dale, me hay en el ancho, escondete, dale. Cuidado que sledge os voy a ir por blue. Sí, yo estoy un poco jodido. Necesitaría que alguien cubrese eso. Mira, eh... Ah, no. Ah, es que son un... Ah, no. Te falta el Beto. Beto es el sledge. Hay un droneo desde la ventana. Hay alguien en la ventana. Miguel, tienes a uno en bar azul. Hay uno en la ventana. Estoy cubriendo la de cocina. Y yo voy a intentar irse a un amigo. Vale, tengo uno en la entrada de bar rosa. ¿Posa? Y otro en bar azul. Vale, estoy aquí contigo. Vladimir, tienes a uno a tu lado. ¿Un quién? Me cago en azul, yo creo, sí. Cuidado, cuadrado. Que digo, pasa abierto. No me pusea, eh. Muerta. Sofía, que van junto. Llévalo así. Está acá delante mío. No me lo creo. No se ha muerto. Está 10 de vida. No, no, no. No, no, no. No, ya hablo de mil. Rápido, cuidado el techo. Cuidado el techo. Vale, es sledge por azules. Sledge azules. Vale. Ya está bajo de azules. Mira, ahí tengo un drone para romper. Los dos en rosa. Los dos en bar rosa. Cuidado el fluce. Capri. Cuidado Capri. No, no, ese era el de rosa lo puse. Ya, ya, ya. Uno va por pasillo largo. No somos ustedes. Yo lo hago perder todo el tiempo. Vale. Vale, pasillo largo uno. De ventana. Buah. Qué doble, tú. Me lo he intubido. Digo, uy, esto me huele. Vamos. ¿Dónde vas a jugar a clase, en él? Vale, espera. Me pongo ahí contigo. ¿Qué tal se me ve aquí, Capri? ¿Eh? ¿Se me ve mucho? ¿De este lado, sí? Ah, qué rojo. Vale. Creo que la clave va a ser jugar tiempo. No buscar los piqueos. Tenemos una clase. Tenemos un eco. Ese ron lento, David. Están droñando todo. Mira, mira, mira. Hay uno aquí acostado. Vale, no. No vuelvo a piquear. No, no. Creo que ese vuelva a piquear tampoco. Pasajera. Sigue ahí, que es lo peor. ¿Qué le pasa? Están droñando. Están droñando. Muerto. Ponto el culo ese. Están droñando todo la guitarra. Me cae mal esa persona, ¿eh? No sé por qué. Es que la se quita. A la Cefabillar. Tienen Nomad, cabrón. No, Nomad. Es que... Vale, no pases ahí y ya está. No pasa nada. Un minuto 25. Me han perdido aún. Vale. Ah, va por maletas. Vale, vale. Tiene maletas. Salty, no le busques. Salty. Dronean VIP. Sledge en L. Sledge en maletas. Sledge aquí. Sledge muerto. Es arriba de maletas. De la escalera principal. Ven aquí, Derick. La Nomad. La Nomad y... Están aquí. Joder, la Zofía. La rompo, la rompo. Tranqui, tranqui. Te la rompo yo. Si te las tiene. Zofía en hookas. La tienes aquí. Con esto. Vale, tocada. Buena, buena class. Sí, sí, sí. Esto está hecho. Cuidado, maletas. Ay, la he subido a este lado. Sofía, la tenis por hookas. Está aquí. Vladi, corta maletas, Vladi. Si tienen que pasarle a bit, que pase. Capri. Capri. ¿Qué? ¿Qué la ha visto pasar? Sí, pero ¿qué quiere que haga? 15 segundos. Para. ¿Qué me acaba la nomad? Esta es maleta, creo. Bueno, la dispara por ahí. Ah, pero no te cruzas. Si te rompo la cabeza. Qué bonita class. Qué bonita class. Mira, me he comido la nomad para que salga. Yo la estaba mirando en plan. Está ahí la nomad. Nice. Bien. Easy puntos eran buenos. Bueno, no era lo mejor del planeta. Pero. No, no era lo mejor del planeta. 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 ¡Gracias!